Yo soy una persona que estudió economía, logré sacar al estado de Massachusetts de un déficit de 3 mil millones de dólares de la antigua administración y creo que puedo sacar adelante a esta nación de este déficit que está actualmente. Gracias, le voy a pedir a Barack Obama por favor suba al frente y nos dé su statement inicial. Un minuto treinta por favor. Hola, muy buenos días a todos. Antes que nada le quiero dar las gracias a mi querido público, a mi querido equipo, a mi querido amigo, mi crony, a su equipo y a ustedes. Muchas gracias por estar aquí. Y difiero un poco con lo que dijo mi compañero, pues yo no creo que existan dos lados de la moneda aquí. Me gustaría empezar con una frase que yo escribí. Dice así. No existe una América liberal y una América conservadora. Existen los Estados Unidos de América. No existe una América negra y una América blanca. Una América de latinos y una América de asiáticos. Existen los Estados Unidos de América. Eso es lo que existe compañeros y con eso me gustaría empezar. Somos la primer potencia mundial. Somos grandiosos. Somos fuertes. Pero para seguir siendo quien somos necesitamos avanzar. No nos podemos estancar. No nos podemos quedar en el ayer. No nos podemos quedar siendo personas que aman las armas y odian a los homosexuales. No podemos seguir así. Tenemos que avanzar. Somos un gran país. Tenemos un gran potencial. Y no podemos regresar al pasado. Tenemos que ver hacia el futuro. ¿Y cómo va a ser esto? Sí, exacto. Hubo mucho desempleo, pero nunca se habían generado tantos empleos anteriormente. La migración. Yo estoy resolviendo la migración. Yo no quiero poner un gran muro y dejar a todos afuera. Pues este país se construyó a base de los migrantes. Este es un país de migrantes. Mi padre era migrante. Y por eso somos tan grandiosos. Por la diferencia de cultura, por la unidad y la fortaleza que tenemos todos, amigos. Y esto es por lo que vamos a luchar. Por la salud y el bienestar de todos. Muchas gracias. Gracias al candidato demócrata. Ok, comenzamos con el primer segmento. La economía. ¿Qué es lo que va a hacer con el déficit? Le voy a pedir al candidato republicano que pase el frente, por favor. Gracias. Gracias.